Es una excelente oportunidad que nos da el municipio, ya tanto como el Ministerio del Trabajo, el municipio de Loamil, una buena oportunidad para toda la gente de acá de la zona de Villa Alemana. Estoy inscrito en Loamil y por el intermedio de Loamil me llamaron por teléfono y postulé, vinieron unas charlas desde La Mina y gracias a Dios resultó todo, pero por el intermedio de Loamil salió todo. Gracias a la gestión del alcalde, que me imagino que él como alcalde llama a la empresa o la invita para que vengan a buscar, a reclutar gente para acá, pues eso se agradece, por supuesto que sí. No había tenido nunca la oportunidad de conversar con el señor alcalde, nada más que felicitaciones por lo que se está haciendo aquí en Villa Alemana, sobre todo en el ámbito de la seguridad de la delincuencia. Se ve menos gente mala en la calle y se ve que hay un trabajo conjunto con las policías y eso vale mucho, acá en Villa Alemana vale mucho. Bueno, acá se ve que hay un esfuerzo real de una oficina que es Loamil de inserción laboral. Sin lugar a duda, el éxito y la continuación de este programa y de este proyecto va a depender de cómo respondan estas 42 personas que son las pioneras para irnos, cierto, a trabajar a un lugar en donde hoy día se están dando las posibilidades laborales. Les he hablado mucho a los muchachos, les he dicho la importancia de que ellos sean los que abran las puertas para las futuras generaciones que quieran ir fuera, que sean realmente lindos representantes de la ciudad de Villa Alemana, han entendido el mensaje, ellos se van con alegría, se van con optimismo y se van con el refuerzo del alcalde que le está diciendo de que son representantes de la comuna en este minuto. Les deseo la mejor de la suerte a todos ellos y a las familias que se quedan acá, tengan la fuerza suficiente, escribanle mucho, denle toda la fuerza del mundo para que el éxito les llegue a sus vidas.